Cuando Estados Unidos comenzó sus ataques a República Dominicana por el tema haitiano, es preciso recordar que en medio de todo eso, Estados Unidos hizo un update de embajadores, entonces volvió a enviar embajador a Haití y a otros países del área y en República Dominicana mantuvo el tema que el del encargado de negocios de la embajada. Pues miren, dicho esto quiero que sepan que hace horas de cara al momento en el cual se filmó este capítulo que Estados Unidos, España, Francia, Canadá han mandado a sacar todo su personal diplomático de Haití. Y yo estoy así porque quiero hasta reírme con lo que voy a decir. Ellos, sobre todo Estados Unidos, después de enviar nuevo personal diplomático a Haití en medio de cómo estaban las cosas, sabiendo ellos cuál era la tesitura de la problemática haitiana para echarle vaina a República Dominicana, fulano, una delegación, tan, 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 e incluso un embajador que estaba supuestamente acreditado a República Dominicana lo mandaron para, creo que Bahamas, en fin. Pero ahora tienen que mandar a retirar y cerrar. Bueno, señores, y no es para menos, estamos hablando de que se supone que la policía que está para garantizar el orden sale a cazar la cabeza del primer ministro Ariel Henry, que en este caso es el equivalente al presidente, está ausente, no hay, no hay elecciones, pero tenemos un primer ministro que es la máxima figura política. Y a raíz de que las bandas aniquilaron a nueve policías, le quitaron su ropa, los grabaron con sus armas de reglamento sobre sus partes erógenas y ya expliqué en un capítulo anterior a qué se debía esa reacción, esa rebelión de la policía que se supone que está para enfrentar a las bandas. Fueron, oigan bien, no fueron bandas, fue la policía que fue a la casa de Ariel Henry. Si lo hubiesen encontrado, sabrá Dios, o solo sabe Dios, lo que hubiese ocurrido ahí. Pero también fueron al aeropuerto. Tampoco estaba allí y algunos aviones violaron el protocolo. Cual si fuesen personas, cual si fuesen carros, hicieron esto. Pero un avión no puede salir de un aeropuerto sin seguir un protocolo, sin estar en comunicación con una torre de control. Eso es gravísimo. Pero los pilotos dijeron, bueno, vámonos de aquí, esto es Haití. Y arrancaron. Adiós, torre de control. Adiós, que reparta suerte. Digo todo esto porque muchos se dirán, ven acá. ¿Y qué espera el gobierno dominicano para hacer lo mismo? ¿Qué espera el gobierno dominicano para cerrar el consulado en Haití? Porque si ya hasta Estados Unidos mandó a cerrar, salir, y le dijo a sus ciudadanos que tengan cuidado si van para Haití. ¿Por qué Luis Abinader no cierra? Pues miren, tengo para decirles que en efecto el presidente Luis Abinader mandó a cerrar el consulado haitiano. Cierren eso y vengan para acá. Cierren eso y vengan para acá. Pero adivinen qué pasó, señores. ¿Qué dijeron no? El consulado haitiano o dominicano en Haití no cerró, no quiso cerrar. ¿Y adivinen por qué? Claro, esto ya lo estoy explicando yo. Con toda seguridad le dijeron que no al presidente porque ellos quieren seguir con el relajito de la venta de visas. ¿Qué cuesta? 500 dólares, según tengo entendido. El presidente dominicano manda a cerrar un consulado y le dicen que no, que ellos van a seguir abiertos, que van a seguir operando, atendiendo al público haitiano que va a buscar su visa, que lo que va es a comprarla. Usted ha visto al diablo. No me queda de otra. Ahora, atento a nosotros, va, no, pero esto es increíble esto. Oh, Dios mío, qué barbaridad. Aquí, yo digo, yo digo siempre Haití siendo Haití. Cuando pasan cosas que usted entiende que solo pueden pasar en Haití. Por ejemplo, el secuestro del aeropuerto, eso es Haití siendo Haití. Pero cuando yo escucho que un presidente dominicano manda a cerrar un consulado y el consulado se les revela y dice que no, que ellos van a seguir abiertos. Claro, yo imagino que es por la venta de visas, repito. Ellos dirán, ahora, presidente, pero esta es nuestra mejor zafra, que todo el mundo quiere salir de aquí. No, pero, claro, me río, pero por otro lado también me indigno. Ustedes saben lo que es eso, señores. Pero también me río Estados Unidos porque ellos quisieron como estrujarnos eso en la cara, así. Miren, miren, mandamos un embajador y a ustedes le mandamos un encargado, un representante de negocios. Y ahora, díganme, tuvieron que mandar a cerrar y sacar. Se me van del país. ¿Cómo te quedó el ojo Joe Biden? Dime, ¿cómo te quedó? ¿Hiciste el ridículo? En República Dominicana, un encargado de negocios. En Haití, un embajador. Un embajador para tener que sacarlo. Señores, miren, yo vi recientemente un video del presidente ya afanecido, Ronald Reagan, hablando de Juan Pablo Duarte. Citando a Juan Pablo Duarte. Y es de las cosas más memorables que he visto en los últimos tiempos. El video está en la cuenta de Instagram de Única Vía RD. Yo desconocía esa cita de Ronald Reagan sobre Juan Pablo Duarte. Y digo esto porque en nuestro país cometemos el error de hacer una valoración de nosotros como nación sobre la base de lo que opinan los poderosos. En este caso, los poderosos son Estados Unidos y otros países. Asumimos para nosotros esas críticas ignorando ingenuamente que obedecen a los intereses de sus países. Estados Unidos acaba de decir que han hecho todo lo posible por Haití. Inmediatamente después de eso mandan a evacuar su personal diplomático que hiciera en embajada. El gobierno dominicano decide hacer lo mismo. Pero lamentablemente de aquel lado no tenemos una visión de Estado. Hay quienes nombran en el consulado dominicano en Haití es un premio que se le está. Y yo no quisiera pensar qué tanto dinero ha salido para las campañas políticas de esa venta de visas en Haití. Es algo que no puede coexistir en un mismo escenario en el cual se habla de Juan Pablo Duarte. aunque yo he cometido este sacrilegio por así decirlo. Porque hablé de Juan Pablo Duarte aunque hablé de él referido a una cita que hizo Ronald Reagan definiéndolo como un gran patriota. Lo hizo en ese contexto aunque hable al mismo tiempo de la venta de visas. Pero teníamos que compartir este dato con ustedes porque lo que acaba de ocurrir en el consulado dominicano en Haití es simplemente insólito. Todo el mundo está cerrando pero ellos atento a ellos quieren seguir operando abiertos para seguir vendiendo visas haitianos para que entren a granel al país. Díganme ustedes. Apartamento en los altos de Alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas Ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amueblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829-741-361 repito 829-741-361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández nuestra representante de Bienes Raíces vamos a hacer una encuesta interactiva usted déjeme su candidato en la cajita para comentarios debajo de este capítulo quien debe ser quien debe ser el director de campaña de Luis Abinader ya Abel Martínez escogió el suyo que es Francisco Javier García aunque este ande de reunión en reunión con Impolito Mejía pero ese es el director de campaña de Francisco Javier García o más bien de Abel Martínez me equivoqué ahí de Abel Martínez Francisco Javier García pero y el candidato o más bien el director de campaña de Luis Abinader quien es donde está están sonando los nombres de Deligne Ascensión está sonando el nombre de Nenei Cabrera está sonando el nombre de Andrés Bautista y también está sonando el nombre de Yayo Sanzlobatón de esos cuatro que he mencionado cuál entiende usted que debe ser o debería ser el director de campaña de la elección repito Andrés Bautista Nenei Cabrera del Igna Ascensión ministro de obras públicas o Yayo Sanzlobatón director de aduanas déjenos su candidato preferido ya para caramba y hablando de eso cabe también preguntarnos quién será el director de campaña de Leonel Fernández pero vamos a definir en esta encuesta quién será el del presidente Luis Abinader que con toda seguridad no imagino que no sea uno de esos cuatro que ya he citado no 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 no